hey hola chicos bienvenidos a la review de la beta de marzo 2023 de oxygen not included ya tenemos una primera parte de esta beta así que si están viendo esta segunda y todavía no se enteran muy bien de qué trata todo esto recomiendo que se vean la primera ya que aquí vamos a ver los cambios de los cambios que tienen realmente en este juego bien vamos a pasar rápidamente a reverlo ya saben que estamos jugando en twitch en disco y cualquier duda o pregunta lo pueden dejar en tranquilamente la parte de abajo de los comentarios así que bueno vamos a empezar viendo todas las cositas que tenemos en esta review el primer cambio que vamos a ver es el tema del gasto del diamante en nuestra máquina de fósiles bien si venimos para acá podemos ver que para producir 100 kilos de fósil vamos a gastar solamente un kilo de diamantes anteriormente estaba colocado en 10 y me parece que a mucha gente le pareció que era bastante el tema de que sean 10 kilos de diamante por lo tanto retro se pusieron a asfixiarlo un poco y vieron que mejor sería solamente un kilo realmente con esto vamos a poder tener muchísimo ya que en el espacio podemos llegar a conseguir hasta 200 230 kilos de diamante por viaje y eso serían casi como 23 toneladas de fósil ya casi que ni siquiera va a valer la pena ir a buscar acero en algún asteroide pero bueno de esta manera podemos conseguir muchísimo fósil y mucho pero mucho más fácil y barato se han actualizado las animaciones del meteor blaster como verán ahora el meteor blaster más o menos como que rota o tiene algunas animaciones nuevas todavía no tiene su skin definida ok todavía está como en modo de prueba pero tranquilamente miren cómo funciona con las balitas y cómo funciona cómo se nota el disparo que hacen con cada una de ellas vamos a tirar por ejemplo aquí un meteorito vamos a ver cómo sale la bala del del meteor blaster y directamente ahí cuando choca obviamente revienta y hace este tipo de efecto que está bastante guay la verdad es solamente animación lo que acabamos de ver y lo que agregaron por lo menos esperemos que pronto ya tengamos la skin del juego un cambio muy importante que se hicieron en los blast shot maker el primero y el principal es que ahora a partir de la producción de solamente uno de estos vamos a poder tener hasta 5 de cada uno bien de esta manera vamos a poder conseguir 5 balas de cada una de estas construcciones esto es muchísimo pero muchísimo mejor ya que podemos producir en más cantidad es más fácil y obviamente no va a servir para el tema de la de los tiros que tiene para hacer nuestro meteor blaster ya que éste gasta una bala por cada tiro que hacía y bueno realmente no iba muy bien con los números y lo teníamos como estaba otro cambio que le hicieron también a los blast shot directamente es que la propiedad ahora es de lo que producimos si nosotros producimos una bala de aluminio va a ser de aluminio antes estaba hecha todo de iron por lo tanto transmutaba lo que eras aluminio a iron y así constantemente posiblemente si calentaba la bala muchísimo podía llegar a conseguir iron de manera gratia o transmutándolo desde aluminio o cooper pero bueno eso simplemente lo han cambiado y ha quedado muchísimo mejor y también han mejorado el tema de las cantidades que producen es decir según el fix dicen que esto ha sido mejorado tiene 8 kilos de dtu el calentamiento de esta máquina está la del meter blaster tiene 2.5 y también bueno simplemente la cantidad de dióxido de carbono ha sido ajustada para que todo funcione correctamente y bueno lo que sí agregaron también el tema de la animación que tiene el duplicante con el blast shot maker debido a que antes parecía que el duplicante se les tiraban las manos demasiado y bueno han mejorado un poco el tema de la animación para que parezca un poco más acorde a lo que es el duplicante y también sus manitas y antes de irnos a space it out vamos a mostrar unos tres pequeños cambios que solamente son visuales bien primero que todo vamos a ir a la parte de una construcción que tenga lo que son este tipo de cosas o decir más de una sola tipo de orden que se pueda agregar bien donde tenemos change recibe bien ahora solamente con seleccionar este botón vamos a poder bajar o descender alguno que otro esto hay que ver si se lo puede agregar algún botón porque si no realmente al ser tan pequeño prefiero mucho más estar seleccionando de manera manual y ver cuál sería el mejor pero bueno esto es un pequeño cambio como dije que no tiene mucho que ver con el juego en sí segundo cambio lo que hicieron fue agregar el blog o el botón de juego base a cuando vamos a una carga de algún mapa por ejemplo acá tenemos base game set y acá tenemos space it out obviamente que tendremos que tener el derecho activado para poder abrir este tipo de partidas pero bueno simplemente un pequeño cambio visual solamente y por último el de la parte de los cohetes vamos a venir por acá del play shot maker y el meteor blaster ahora han agregado también que sean como una parte de meteor defense bien ahora agregaron solamente esta columna y podemos tenerlos por aquí ahora mismo estamos en el 13 de space it out el cambio que tenemos agregado en este lugar es que ahora cuando vamos al star map y vemos un meteorito que está por caer podemos simplemente cuando lo clickeamos y lo revisamos nos puede salir lo que es el tiempo de caída o el tiempo de impacto en uno de los asteroides aunque no sé bien cómo está configurado ya que no sabemos tampoco la trayectoria del mismo bien por lo tanto no sabemos en dónde va a caer o seguramente el asteroide si sepa dónde va a caer y va más o menos a impactar en alguna zona y en caso de que no sepa dónde impactar no sé si no va a salir algún tipo de segundero o algo por el estilo bien porque no todos los asteroides pueden pasar directamente pueden digamos pueden hacer este tipo de recorrido y no chocar en ninguno de nuestros asteroides que tenemos por la zona igualmente he estado un día esperando a que se me spawnee algún tipo de meteorito y no ha spawneado absolutamente ninguno por lo tanto no sé si eso todavía está mal configurado lo quitaron o bueno algo que simplemente lo tienen que rever en la beta igualmente aquí por ejemplo este es la review anterior aquí si pueden ver cómo tenemos este tipo de meteoritos y bueno en teoría ahora podríamos saber el tiempo de impacto de cada uno y con esto llegamos al final de esta review cualquier duda o pregunta lo puede dejar en la parte de abajo de los comentarios seguirme en twitch donde estamos jugando en directo y en disco donde tenemos la comunidad de oxygen not include también hacer un montón de preguntas ahí aunque no estemos incluso jugando en directo oxygen not include que siempre estamos dispuestos y predispuestos a responder todo tipo de preguntitas y dudas que tengan vamos a seguir haciendo todo este tipo de reviews así que obviamente recomiendo que se suscriban y vean todos los vídeos que vamos a seguir subiendo hasta que sacan la versión oficial de la esta actualización que seguramente va a salir en abril si no me equivoco bien y ahora sí con todo esto dicho la y favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea no se olviden hacer deportes porque nos hace muy pero muy bien a la salud y nada más bye bye